En la noche de ayer, 9 de noviembre del 2012, se llevó a cabo un acto conmemorativo por las bodas de plata del Bachillerato Libre para Adultos Nº 6 de La Leonesa. Se recordaron los 25 años de vida de esta institución con la presencia de ex directores y profesores de este establecimiento. Que hicieron que este acto se viviera de una manera muy emotiva. Al finalizar el mismo, dialogamos con el primer director de este establecimiento, el señor Antonio Nicolás González, que nos decía lo siguiente. Gracias Luis, buenas noches a vos y a toda la comunidad. En esta oportunidad quiero agradecerte y agradecerle a toda la comunidad de La Leonesa que me hayan invitado a estos 25 años del Bachillerato Libre para Adultos. Fue una etapa de mi vida donde me tocó organizar este establecimiento, ponerlo en funcionamiento allá por los años 90, 89, 86, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, me tocó organizarlo, ponerlo en funcionamiento y acá estamos recorriendo un camino y vemos que después de 25 años todavía tiene vigencia. Bueno, ha venido directamente desde la provincia donde está viviendo ahora. Acá vine desde mi catamarca natal con mi esposa y una de mis hijas a compartir este grato acontecimiento y realmente nos sentimos muy halagados con todas las atenciones que hemos recibido. Y por suerte tenemos todavía muchos amigos que visitarlos y compartirlos. Bueno, me gustaría que les salude a los que fueron sus compañeros de trabajo, a los profesores que a lo mejor no pudieron venir y a toda la gente que mira nuestro programa que tiene una cobertura bastante importante. Y tal vez a algunos alumnos que han quedado y que están mirando el programa nuestro. Seguro, 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 seguro. Aprovecho la oportunidad entonces para hacer extensivo el saludo a todos los docentes que me tocó compartir estas aulas de la Escuela de la Leonesa, este bachillerato libre para adultos de la Leonesa, a todos los alumnos, a aquellos que cursaron sus estudios, a aquellos profesores que fueron designados y hemos compartido responsabilidades para funcionar como escuela secundaria y como bachillerato libre para adultos. A todos ellos un caluroso y un abrazo muy profundo, sentido y por supuesto renovar los gestos de agradecimiento y renovar todo esto que significa la amistad que hemos cultivado a lo largo de tantos años de trabajo. Y bueno, hoy vengo a disfrutar de estos acontecimientos. Gracias Luis. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos y lo esperamos en cualquier momento aquí por nuestro pueblo también nuevamente. Seguro, seguro, seguro. Vamos a volver. Tenemos intenciones de recorrer todo esto con mi esposa y con mis hijos. Así que parte de la historia de nuestras vidas también está acá porque hay tres hijos que nacieron en este Chaco y también son deseosos de volver por este Chaco y recorrer las calles de estos pueblos. Así que bueno, estamos contentos y volveremos si Dios quiere dentro de poco. Muchas gracias Luis. Gracias. 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 Gracias.